También llama muchísimo la atención y aquí estamos hablando de crimen organizado, porque no es una persona ni dos, es un conjunto de personas que de manera directa se están uniendo porque vieron que hay un mercado para esto. Los delincuentes también utilizan la información que hay en los dispositivos para extorsionar, pues a veces pueden contener información íntima. Los usuarios tienen varias opciones para recuperar su celular robado. Una de ellas es por medio del IMEI. El IMEI es un identificador único que tiene todos los dispositivos celulares. Normalmente introduciendo el código asterisco número 06 numeral, el sistema le genera este código. Ya tienen bases de datos actualizadas entre las diferentes organizaciones. Se facilitan esos datos para en un momento del caso de pérdida, robo, suspección u otro, se pueda bloquear y que el teléfono quede inservible y nadie más lo pueda utilizar a futuro. También por medio de geolocalización. Es un sistema que vincula contra radares, satélites, para saber la ubicación en tiempo real que tiene ese dispositivo. Indistintamente de la marca, este sistema le da una ubicación en mapas, una ubicación geoespacial de donde comúnmente va a estar el dispositivo. Aunque el asaltante o la persona que está sustrayendo el dispositivo lo apague, este puede ser geolocalizado. Y aunado a eso, hay personas que pagan sistemas de geolocalización en el mismo paquete de antivirus. Así funcionan los sistemas de geolocalización. En este caso podemos visualizar que se puede encontrar el dispositivo desde la cuenta de Gmail. Vamos a mandar una alerta para que podamos escuchar que el teléfono va a empezar a sonar. Ok, ahí mismo también se puede tener el sonido. Se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, acá se puede mandar a bloquear, mandar a borrar cosas, mandar un mensaje a otro teléfono para que la persona devuelva la llamada si fuera el caso. El comando se activa, vean que el teléfono se encuentra bloqueado y ahí sale el mensaje. ¿Qué tan utilizadas son estas opciones por los chicos? Eh, no. ¿Por qué no las tienen activadas? Ay, no sé, porque no he tenido tiempo de hacerlo. La verdad es que no lo activa, es que la tengo con clave, entonces no lo pueden desbloquear. La SUTEL recomienda a los usuarios denunciar ante su operador inmediatamente después de haber sufrido el robo para que su teléfono pueda ser bloqueado en más de 200 países. Un informe de Angie Cantillo, Noticias Telediario. ¡Suscríbete al canal!